En mil formas, contigo mi amor Vicio de tenerte, vicio de besarte Este vicio que te he hecho, contigo mi amor Vicio de tenerte, vicio de besarte De quererte, de besarte Y tenerte toda la vida Vicio de tenerte, vicio de besarte Por todo lo que hemos vivido, mi tiempo perdido Yo siento un gran coraje Vicio de tenerte, vicio de besarte Como puedo parar este vicio, este vicio infinito Hi, my name is Robin Hi, my name is Ola And if you like this dance And you would like to learn more Click the link in the description See you there